Nos encontramos con el lanzador, abridor del conjunto de los Yankees de Nueva York, Luis Gil. Luis, ya háblame un poco de esas dos salidas que has tenido luego de regreso, de una distancia que no había lanzado. Oh, me siento muy contento, tú sabes, estar de regreso de nuevo, agradecido con Dios, y me siento muy bien por estar de regreso de nuevo. ¿Cómo ha sido ese regreso? ¿Cómo te enfocaste? Sabiendo que a última instancia te dieron la oportunidad para ser el quinto abridor. Oh, me enfoqué en trabajo, tú sabes, en trabajar mucho, en mantenerme saludable, hacer buenos ajustes, tú sabes, y llegar aquí ready para la temporada. El proceso de esa tomillón, duraste sobre un año y algo fuera, para ti, ¿en qué trabajaste constantemente para tener un regreso como lo has tenido? Trabajamos mucho lo que es la mentalidad, tú sabes, el físico, trabajamos lo que es también la zona de detrás, tú sabes, estamos trabajando en eso todavía, para mantenernos fuertes aquí hasta que se termine la temporada. A pesar que el conjunto ha ganado a dos oportunidades que tú has lanzado, sin embargo no has optado por la victoria, porque te has metido en picheo, solamente en una te faltó un ajo, en otra dos ajos. ¿Tú piensas que tenía todavía lo que es la fortaleza para continuar? Bueno, yo sí, yo sí, tengo la fortaleza, tú sabes, para seguir continuando, lo que pasa es que tú sabes que esto es por picheo, tú sabes, yo vengo de una tomillón, es entendible, tú sabes, que tenga poco picheo así. Es el que te hablo, mira, cuando ya tú pasas solo 80 picheos, las cosas ya, nosotros actuamos. Bueno, yo no tengo límite de picheo, porque si tú se fijas en la salida pasada, yo tiré 94 picheos, lo que pasa es que estaba un poquito, tú sabes, descontrolado, pero la mantenemos ahí para la siguiente salida, vamos a venir más fuerte con Dios. En esa salida reciente ante Toronto, vimos que te enojaste constantemente contra el árbitro Ángel, ¿qué te pasó por la mente? ¿Cómo que te desenfocaste? Bueno, ¿qué te digo? Mira, esos picheos, tú sabes, estaban cerca de la zona, obviamente uno quiere que nos lo den, ese picheo, tú sabes, pero para eso ponen a ellos de jurado, para que sean jurados del juego. ¿Cómo bajar esa adrenalina? Donde tú estabas buscando esos picheos para ponchar, salir de ese atolladero que diste, pienso que fue dos, tres pasos de bola en una entrada. Sí, no, lo que pasa fue que tú sabes que hice demasiado picheo en esa entrada y me encontré un poco, estaba un poco cansadito, pero en la siguiente entrada viste que nosotros llegamos y seguimos fuertes, gracias a Dios. Luis, miramos las rectas hasta ahí, con colas, ¿aumentaste las rectas o todavía es la misma? Bueno, yo creo que ahora mismo está, tú sabes, más fuerte, porque tú sabes, la estoy manteniendo más, los picheos que tiro, tú sabes, todavía en el quinto estoy duro y trabajamos fuertemente para eso, gracias a Dios. ¿Qué picheo nuevo aprendiste en cuanto se refiere a esa temporada que tú estabas fuera de acción? Bueno, yo lo tenía todo, lo que pasa es que tú sabes que no me gustaba tirarlo, pero ya ahora lo estamos tirando y estamos tratando de ejecutarlo bien. ¿La confianza después de ese regreso? La confianza sigue siendo la misma y más seguro sobre mí, tú sabes, y tirando para adelante. ¿Cómo viviste el gran momento del conjunto de los Yankees, con este récord, ahora mismo, el mejor de las grandes ligas? No, me siento muy contento, tú sabes, esperemos a Dios que sigamos así, y sigamos tirando para adelante fuerte como lo estamos haciendo desde que empezamos a jugar. Háblame, tú ser compañero de Juan Soto en este equipo, tú vienes a esta organización, pero Soto fue adquirido un cambio, ¿cómo lo has vivido con un pelotero de superestrella como él? Bueno, yo también vengo de un cambio, tú sabes, yo era de Minnesota, viene un cambio también, Soto, tú sabes, es grandioso tenerlo aquí en nuestro equipo, que Soto es uno de los mejores bateadores en la grande liga, tú sabes, y gracias a Dios que está aquí con nosotros también. ¿Qué se espera de mantenerte en esta rotación abridora de este conjunto? Oh, se esperan muchas cosas de mí, tú sabes, quiero darle lo mejor de mí al público, a los Yankees, a mi familia. ¿No tienes en mente que porque tú fuiste el quinto abridor, te acogieron a última instancia, sabiendo que el core está lesionado, tu enfoque es seguir trabajando? Bueno, desde que llegue aquí, tú sabes, mi enfoque todo el tiempo ha sido trabajar fuerte y cada vez que me subo en el montículo ha sido un buen trabajo. Bueno Luis, un placer inmenso, sabemos que te están esperando para hacer algo allá abajo y sacarte un minuto por lo menos para compartir con nosotros. Gracias por hacernos la oportunidad. Gracias a ti. Ese fue el lanzador abridor del conjunto de los Yankees en la mayor, Luis Geir, quien estuvo con nosotros. Meismol en acción. En acción.